Y cuatro de los hábitos de ducha más singulares de los miembros de Bangtan Los miembros tienen diferentes hábitos y algunos se han revelado en los últimos años Aquí hay cuatro de estos hábitos Uno, Vi con brazaletes En un video de Armin Corner Store, Vi compartió que nunca se quita los brazaletes Incluso cuando duerme y se ducha Armin se sorprendió bastante después de que Vi compartiera esto Vi no es el único miembro, así que Suga compartió que rara vez se quita las pulseras Junko que Jimin compartieron que no se quitan las pulseras si son plateadas Todo esto fue bastante sorprendente para Armin ya que no le gusta usar brazaletes Dos, Jimin con un pañuelo En Festa 2015 Vi compartió que Jimin tiene la costumbre de dejar sus pañuelos mojados en el piso del baño Armin estaba confundido acerca de por qué los pañuelos estaban mojados Y Vi explicó que Jimin los usa cuando se ducha y generalmente los deja en el piso cuando termina Luego de que Vi compartiera esto los miembros se burlaron un poco de Jimin Y Jimin luego explicó que usa los pañuelos cuando se ducha debido a un dolor de cuello Tres, Jin haciendo el pino En 2021 Festa Jin compartió Lo decente que fue mi día depende de cuán improductivo fue mi día Luego compartió que le gusta hacer muchas cosas raras para hacerse reír Para tomar una ducha mientras hace el pino Los miembros se sorprendieron bastante después de que Jin compartiera esto Jin también compartió que ponerse las manos mientras se ducha no era lo más agradable Ya que su nariz se llena de agua Jin sin embargo disfruta haciendo tonterías como esta para hacer que su día sea más brillante 4. RM cantando En una entrevista con Time se le preguntó a los miembros de BTS quién canta más en la ducha Y RM obtuvo todos los votos RM luego se defendió riendo diciendo Quiero decir, ¿quién no canta cuando está duchándose? Los miembros sin embargo decidieron burlarse de RM y Jin bromeó Diciendo que él canta en la ducha de RM y le ha roto la oreja ¡Ah! ¡André!